Bienvenido a esta meditación guiada, enfocada a cultivar una conexión profunda y nutritiva contigo mismo, que abrirá tu corazón también a los demás. ¿Sueles reflexionar sobre las cosas que consigues a diario? ¿Escuchas tus necesidades? ¿Respetas tus emociones? ¿Y te puedes mejorar la relación que tienes contigo mismo, intentando definir lo que quieres y lo que no quieres, para abrir camino a ser quien tú quieras ser? No necesitas ser nada más, ni hacer nada más para ser digno de tu amor. Mereces amor y respeto, simplemente por lo que eres, sin límites. Encuentra un espacio donde estés cómodo, puede ser tumbado o sentado. Respira. Haz los ajustes que consideres oportunos o que necesites para estar cada vez más cómodo. Invita a tu cuerpo a relajarse, escuchando el ritmo de tu respiración. Cierra los ojos y escucha la melodía de tu respiración, inhalando y exhalando por tu nariz. Inhala profundo. Suelta. Siente la subida y bajada de tu pecho mientras inhalas y exhalas. Relaja. Observa cómo poco a poco tu cuerpo libera cualquier tensión que puedas sentir. Suelta tus hombros, relaja tu mandíbula, tus brazos, tu pecho, tus piernas, tus manos y tus pies. Relaja. Relaja. Vuelve a llevar la atención a tu respiración. Cada vez más profunda y calmada. Relaja. Desde este estado de relajación, observa cualquier emoción que estés teniendo en este momento. En particular, hay algún ligero sentimiento de malestar o infelicidad que puedas encontrar o sentir. Si no surge nada en este momento, no pasa nada. Puedes tratar de recordar una situación reciente que te haya causado un poco de confusión emocional. Sigue respirando y durante algunas respiraciones observa dónde se encuentra esa emoción. Puedes sentir malestar en el abdomen, dolor en la garganta, por ejemplo, o ansiedad en el pecho. Observa dónde sientes físicamente tu emoción con más fuerza y trata de ser lo más concreto posible. Fíjate en los pensamientos que acompañan a la emoción. ¿Quizá culpa, arrepentimiento o indignidad? Ahora, repite una de las siguientes afirmaciones en silencio o en voz alta. Si ninguna de las afirmaciones te parece acertada, no pasa nada. Trata de encontrar otra que encaje y tenga el mismo mensaje de atención y cariño. Te propongo la primera. Estoy aquí. Quédate todo el tiempo que quieras. Nombra tu emoción a continuación. Eres bienvenido aquí. Estoy aquí. Quédate todo el tiempo que necesites. Nombra tu emoción y continúa. Eres bienvenido aquí. Te sugiero otra. Te veo. Nombra la emoción. Y sigue. Te amo. Te veo. Nombra tu emoción. Te amo. Si tienes resistencia a estas declaraciones, bienvenido al club. Pero trata de esforzarte, aunque sea por unos segundos, a poner intención y significado en una de estas declaraciones. ¿Cómo te sientes volviendo hacia tu propia incomodidad con una atención cariñosa y amable, en lugar de alejarte de ella, minimizarla o juzgarla? Observa. 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 Y repite. Si sigues teniendo dificultad para reconocer tu propio dolor y sentir tu amor propio, ¿eso evoca algo de autocompasión en ti? Si sientes resistencia o juicio sobre la práctica en sí, incluyelo también y proyecta esta afirmación. Veo tu resistencia. Debe ser difícil. Lo siento. Repite conmigo. Veo tu resistencia. Debe ser difícil. Lo siento. Ahora, imagina a alguien que te importa mucho teniendo la emoción que estás experimentando. ¿Crees que puedes sentir la compasión que naturalmente les darías y dirigirla hacia ti mismo? ¿Por qué ellos son dignos de amor, pero tú no? No juzgues nada de lo que te esté pasando en este momento. Lleva tus manos sobre tu corazón. Observa. Y abrázase a lo que sea que estés transitando. Cualquier emoción molesta o difícil es normal y no eres el único. Muchas personas experimentan lo mismo. Sufrir en formas grandes y pequeñas es algo natural. No es un castigo. Lleva la atención ahí a tu corazón y recibe las palabras que vas a escuchar desde el interior de esta meditación. Dejando que te inunden de amor. Te quiero. Eres estupendo. Amo tu cuerpo. Amo tu risa. Y amo tus lágrimas. Me encanta tu ambición. Y tu deseo de tranquilidad. Me fascinan tus ideas. Y tu bondadoso corazón. Amo tus errores. Y todas tus partes oscuras. Amo todo de ti. Aunque estés en constante evolución. Renuncias a viejos hábitos, actitudes o características que ya no te sirven. Y aunque siempre eres un trabajo en desarrollo. Te quiero. Deseo de todo corazón haber iluminado un camino de amor propio, donde descubras nuevas perspectivas e ideas que no puedes ver cuando te criticas a ti mismo. Haz de esta práctica una especie de llamada y respuesta siempre que sientas que lo necesitas. Envía amor propio en tu declaración elegida y presta atención a la respuesta. Si no estás acostumbrado a enviarte amor, la respuesta puede ser muy pequeña o fugaz. Una parte de ti puede no creer lo que estás enviando o no querer aceptarlo. Te invito entonces a observar, escuchar y sentir cualquier respuesta que pueda darte tu corazón o tu cuerpo. Un respiro de calma. Una sensación de alivio. Un poquito de gratitud. Pequeñas muestras por insignificantes que te parezcan. Son semillas que puedes ir nutriendo cada vez que practiques esta meditación. Gracias por abrirme las puertas de tu corazón. Te abrazo. Namaste. Te abrazo. Te abrazo. Te abrazo. Te abrazo. Te abrazo. Te abrazo. Gracias por ver el video